El área de resultados se evalúa de una manera distinta a las otras cinco áreas del modelo, ya que acá no se describen prácticas, sino que se trabaja en base a datos. Cada uno de los cinco elementos de gestión que pertenecen a esta área tiene asociado un indicador. Para cada indicador, se calculará un promedio con el resultado de todos los jardines infantiles de la misma región y programa y, en base a un método estadístico, se crean rangos de resultados que están asociados a una escala de 0 a 5 puntos. Cada rango se estructura según su cercanía o lejanía del promedio establecido para la región y programa. Cada jardín infantil cuenta con un propio resultado para cada indicador y el puntaje que recibirá para cada elemento de gestión dependerá del rango en que su resultado se ubique, operando de la siguiente manera. Nivel basal. Nivel emergente. Nivel satisfactorio. Nivel consolidado. Nivel experto. Nivel destacado. El único medio de verificación para esta área es el certificado de resultados, documento emitido por la Dirección Nacional de Junji y en él se encuentra la siguiente información. Elemento de gestión. Corresponde a la práctica de gestión que se está evaluando. Indicador. Corresponde a la fórmula de cálculo con la que se medirá el elemento de gestión. Resultado de la unidad educativa. Este es el resultado que la unidad educativa obtuvo para el indicador que es medido. Resultado región y programa. Este es el resultado que se obtiene al promediar todos los resultados de las unidades educativas de la misma región y programa. A partir de este promedio, se establecen los rangos de resultados. Es la distribución del promedio de la región y programa, segmentada en cinco tramos de resultados. La unidad educativa debe ubicar su resultado dentro de los valores que contienen los rangos. El rango seleccionado corresponderá a su nivel de resultado y puntaje asociado. Fuente. Especifica el origen de los datos y la unidad responsable de la mantención e información de los mismos. Periodo de medición. Corresponde a los meses que son evaluados y que reportan datos para establecer el resultado de la unidad educativa y los promedios de los que derivan los rangos de resultados. Un ejemplo de cómo opera la metodología es el siguiente. Supongamos que el programa clásico de la región del Maule obtuvo como resultado promedio un 77.9% para el indicador de asistencia matrícula. A su vez, el jardín infantil Ñublecito obtuvo un resultado de 68.5% en el mismo indicador. De acuerdo a los rangos elaborados, el jardín infantil se encuentra en el nivel consolidado y su puntaje sería de tres puntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!